Hasta ahora no me has dicho cómo hiciste para convencer a Antonio de que se quede. Oye, un momento. Las cosas no son así. Yo no lo convencí. Bueno, como quieras. La cosa es que se iba a ir y después de hablar contigo se quedó. Un poco más que eso, ¿no? Total. ¿Tuviste que ver en qué cambio de opinión o no? Quizá un poquito. No te hagas el misterioso. ¿De qué hablaron? De todo un poco. ¡Chalo! Bueno, de verdad, te hemos hablado bastante. En la mayoría de cosas estábamos de acuerdo. ¿Dime en qué? Para comenzar, en que Mercedes es la mujer de su vida. ¿Y yo? ¿Soy la mujer de tu vida? No estábamos hablando de ti. Antipático. Si quieres me callo. No, cuéntame. Si sabes que está enamorada de Mercedes, ¿por qué quería irse? Ahí viene el detalle en el que no estamos de acuerdo. Antonio tenía la idea de que esa relación no tenía futuro. De que ellos no eran iguales. Y que en el fondo Mercedes siempre iba a dudar de su pasado. La cosa es que pensó en que nunca podían ser felices. ¿Por qué? Porque creía que tarde o temprano... ...iban a primar las diferencias que habían entre ellos. Antonio está muy sensible con todo lo que pasó. Por eso interpretó malas dudas de Mercedes. Yo sé que en realidad mi tía Mercedes lo que teme es perder su libertad. Dice que se ha acostumbrado a tomar decisiones sin consultar a nadie. Y a lo mejor en el fondo se ha llegado a desconfiar un poco de todo lo que ha pasado. Creo que es malo primero. La idea de compartir su vida con alguien la pone un poco nerviosa. Pero llegaste tú y lo arreglaste todo. Ayudé un poco nada más. Y encima eres modesto. ¿Será por eso que me muero por ti? En serio, Valeria. No exageres. No estoy exagerando. Tú eres lo máximo. Eres mi héroe. Como quieres. No te voy a discutir. Antonio me parece un hombre muy bueno. Estoy segura de que me voy a llevar muy bien con él. También... hablamos de otras cosas. ¿Y por qué te pones tenso? ¿De qué hablaron? Antonio no está muy convencido de que tu papá está enfermo. ¿Cómo es eso? ¿Dice que está mintiendo? No, no es que diga que es un mentiroso. Lo que cree es que te está manipulando con eso de la enfermedad al corazón. ¿Y qué sabe él para decir eso? No te molestes, Valeria. Es solo una opinión. Ya ves, ya sabía que no debía decirte nada. Quiero saber en qué se basa para decir eso. A mí no me preguntes. Esas son sus conjeturas, no las mías. En este momento voy a aclarar muy bien las cosas. Tranquila, Valeria. Ahora está con Mercedes. Ya después podrás conversar con él. Quiero que me explique por qué dice eso. ¡Gracias! Valeria. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!